La pequeña Mariana Puck Castillo se colgó su segunda medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico que se realizó en San Luis Potosí, gracias a una magnífica actuación que hizo en figura de escuela, donde se quedó muy cerca del metal dorado. Este evento tiene participación de al menos 18 estados del país, por lo que es considerado de alto nivel, sobre todo en categorías infantiles, que es donde se está trabajando fuerte en el estado, y va dando los resultados esperados en el patinaje artístico. El programa Corto Infantil B, que es donde participó nuestra representante, es de las más disputadas, pues 18 elementos pasaron frente a los jueces para hacer sus figuras, y Mariana logró destacar para colgarse la medalla de bronce.